Bien, para hablar acerca de las imágenes en nostalmología, primero hablaremos acerca de la tomografía. Vamos a ver qué ésta se va a poder emplear para lo que es la evaluación de las condiciones orbitales. También para estudiar una sección delgada, ya que tenemos las tomografías de alta resolución, que éstas van a ser críticas para poder delinear pequeñas estructuras anatómicas de la órbita. También nos va a ayudar a evaluar lo que es el sistema vascular mediante la angiotomografía, en la cual vamos a poder combinar el contraste intravenoso con la tecnología de la tomografía y reproducir exploraciones no invasivas de alta calidad, tanto de patologías arteriales y venosas. Y cuando necesitemos una información de diagnóstico adicional, las tomografías computarizadas también se pueden combinar con lo que serían las imágenes de medicina nuclear. Acá vamos a tener lo que sería la tomografía por emisión de fotón y la tomografía por emisión de positrones. Ahora, el PET o la tomografía por emisión de positrones también se ha utilizado para evaluar, por ejemplo, el linfomanexial ocular y la cegra cortical. Cuando hablamos de las estructuras anatómicas de la órbita que podemos evaluar mediante la tomografía, consideraríamos la glándula lagrimal, los músculos estroculares, el glibocular, los senos paranasales también alrededor de la órbita, por ejemplo, en una ventana ósea. Acá podemos ver una imagen de tomografía en ventana ósea justamente y podemos ver cómo se señalan los músculos estroculares, podemos ver los senos paranasales, acá vemos los senos maxilar y etnoidal, perdón, y también vemos los cornetes, ¿no? Bueno, esas estructuras corresponden a otra especialidad, pero vemos dentro de la órbita, si nos concentramos ahí, vemos los músculos estroculares. No sé si se ve mi puntero, doctora. ¿Aló? Sí se ve. Perdón, estaba hablando con el micro cerrado, sí se ve. Tanto las estructuras musculares como nerviosas, ¿no? Como sería en este caso el nervio óptico. Vamos a tener algunas desventajas en la tomografía. La mayoría está relacionada justamente con el empleado de la radiación, ya que esto va a ser especialmente preocupante en casos pediátricos y en pacientes gestantes. Ahora bien, las tomografías computarizadas del cerebro también se van a orientar para evitar imágenes del globo ocular, que es un órgano más radiosensible. Y van a ser muy útiles para estudiar las estructuras óseas, pero la visibilidad de la fosa posterior tenemos que tener en cuenta que con la tomografía puede reducirse, debido a que va a haber un más de facto por la naturaleza anatómica de la base del cráneo. Y en la evaluación del sistema central, las tomografías computarizadas van a brindar una resolución espacial más baja que la resonancia magnética, que la vamos a ver a continuación. Bueno, hablando acerca de la resonancia, esta va a ser una modalidad de imagen de elección para evaluación del sistema nervioso central, en la cual no se utiliza radiación ionizante, y esto es una ventaja sobre la tomografía. ¿Cómo funciona? Pues acá se utiliza un campo magnético que hace que los átomos de hidrógeno que se encuentran en el agua y en la grasa se alinean con el campo que se emplea. Esto nos permite tomar imágenes más definidas de todas las estructuras. Ahora, también vamos a tener imágenes ponderadas por difusión, que esta es otra forma de resonancia, y que también puede ser relevante para la oftalmología, ya que esta secuencia es más sensible para la detección, por ejemplo, de cambios isquémicos agudos. Pero también tiene sus desventajas, ¿no? Como toda forma de diagnóstico por imágenes. Y en esta, estos se van a asociar con los quelatos de gadolin utilizados para la obtención de imágenes con contraste. Pero van a ser menos frecuentes que los agentes de contraste ayudados en la tomografía, es decir, hablando acerca de los efectos adversos. Y acá se va a utilizar fuertes campos magnéticos para generar imágenes. Entonces, aquellos pacientes que tengan cuerpos extraños metálicos, ya sea implantes también metálicos, tienen que ser examinados cuidadosamente antes de someterse a las imágenes. Bien, acá tenemos las ventajas y las desventajas de la resonancia. Como ventaja es que podemos distinguir de mejor forma entre la materia blanca y la materia gris. Por eso decía que es ideal para la evaluación del sistema nervioso central. También vamos a tener una mejor visualización de la fosa posterior, ¿no? Recordemos que en la tomografía era una desventaja, ¿no? Que se podían dar artefactos en la visualización de la fosa posterior. También vamos a tener una mejor visualización del tejido blando, una mejor resolución del nervio óptico y del vértice orbitario. Y también vamos a poder distinguir, ¿no? Lo que serían las hemorragias intraparenquimatosas, sin radiación ionizante. Y vamos a poder valorar las anomalías óseas, valorar las anomalías orbitarias en forma hiperaguda, también las hemorragias intracraniales, y detectar la calcificación en lesiones. También vamos a poder evaluar el globo, la órbita, en el trauma, y también vamos a tener este que es menos invasivo que el catéter, en caso de la angiografía. Y obviamente también vamos a tener las contraindicaciones, como habíamos mencionado, cualquier implante que contenga metal, ¿no? Por ejemplo, los implanes cocleares, los ferromagnéticos, las bábulas cardíacas metálicas, entre otros. Ahora, acá vemos en este cuadro las características, en la resonancia de las distintas estructuras, ¿no? Que componen lo que sería la órbita, el globo ocular, y toda la vía nerviosa que conecta el nervio óptico hacia el sistema nervioso central. Como podemos ver en estas imágenes, se puede observar mucho mejor lo que sería el globo ocular, la órbita, los elementos nerviosos, más que todo, ¿no? El nervio óptico, aquí lo podemos distinguir de mejor forma que en una tomografía. Luego el sistema nervioso central, donde podemos distinguir, ¿no? La sustancia gris de la sustancia blanca. También los componentes de los músculos periorbitarios son fácilmente visibles, ¿no? ¿Qué debemos considerar al ordenar una resonancia magnética? Bueno, con respecto a los metales en el cuerpo, incluidos cuerpos extraños metálicos, interoculares u orbitarios, vemos que la radiografía de detección o la tomografía también pueden ser útiles para detectar cuerpos extraños, interoculares y orbitarios. Que los implantes del piso orbital, ya sean estos de metales, como el oro o la malla de titanio, no han mostrado movimiento cuando se colocan en un campo magnético. Y algunos médicos prefieren esperar a que la fibrosis asegure el implante antes de obtener una resonancia magnética. Entonces, cuando se tienen implantes de estos metales, estos sí podrían someterse a este paciente a una resonancia, ¿no? Pero hay que considerar siempre en la historia del paciente, si tiene algún implante, evaluar de qué metal está compuesto. Los marcapasos cardíacos y el desfibrilador. Esto se debe consultar con el radiólogo, si se puede realizar la resonancia en un paciente que tenga estos implantes. Y también la alergia a los medios de contraste a base de gadolinio, es algo a tener en cuenta antes de poder ordenar una resonancia. Otro método diagnóstico sería lo que es la ultrasonografía. Bueno, hablando acerca del funcionamiento de la ultrasonografía o la ecografía, ¿no? Vemos que acá se convierte lo que es la energía eléctrica en ondas de sonido. Luego, estas ondas son emitidas por una sonda, que vemos acá en las imágenes, que pueden ser de distintas formas las ondas de exploración. Estas se van a colocar lo más cerca posible del tejido. Y la frecuencia del ultrasonido va a determinar la profundidad y la penetración de la resolución. Entonces, un sonido de alta frecuencia va a tener una menor penetración y vamos a poder ver objetos más pequeños. Pero un ultrasonido de baja frecuencia, vamos a tener que esta va a proporcionar menos resolución, pero va a penetrar más profundamente. Acá tenemos una sonda de exploración. Clasificada, ¿no? La de tipo A y tipo B, para medir la longitud axial. Y acá vamos a utilizar frecuencias entre 8 y 12 MHz. Y esta puede permitir la demostración de características intralesionales, tanto dentro del ojo y la órbita, que vamos a conocer como reflectividad interna. En las zonas de exploración de tipo B, acá vamos a utilizar alrededor de 10 MHz con una resolución axial de 100 micrómetros y esta va a proporcionar imágenes bidimensionales del ojo y la órbita. Ahora, la combinación de datos de dos escaneos ortogonales en un punto dado también nos va a proporcionar una información tridimensional, en la cual vamos a poder observar mucho mejor, ¿no? Tanto la forma, la ubicación y la extensión de las estructuras o de diversas lesiones. Esa de modo B, disculpa que te interrumpa. Esa de modo B, por ejemplo, se puede utilizar o se debe utilizar cuando, por ejemplo, existe un cuerpo extraño intraocular y existe, digamos, un traumatismo, ¿no? Y una herida de ingreso al globo ocular, pero, digamos, la tensión, el tono del globo ocular está un poco bajo, pero no ha decaído y lo que nos hace sospechar es que pudiera haber solamente una hemorragia. A veces hay cuerpos extraños de tipo proyectiles, pequeños, por ejemplo, esquirlas, ¿no? Pequeñas, metálicas, sobre todo en los pacientes que son esmeriladores, la gente que trabaja puliendo metales. Entonces, muchas veces no se da cuenta de que ha ingresado un cuerpo extraño, solamente han sentido un pequeño dolor nada más. Y a veces hay heridas bastante superficiales o recubiertas por la conjuntiva y no se observa la presencia de cuerpo extraño. Y gracias a esta ecografía de ultraviomicroscopía modo B, podemos ver, por ejemplo, como dice Benjamín, la forma, la ubicación, la extensión, ¿no? Y en cuanto al modo A, lo más importante es que nos ayuda a medir la longitud axial, es decir, la longitud antero-posterior para ver, por ejemplo, profundidad. Hay algunos pacientes miopes que han sido operados, ¿no?, de bastante jóvenes y después, cuando ya están en la edad adulta o en la edad adulto mayor, no recuerdan, ¿no?, de que han tenido esta cirugía. Y cuando se les hace, por ejemplo, el cálculo de lente intraocular, no saben que eran miopes, ¿no? Entonces, conocen o no se acuerdan de que han sido operados. Y, por ejemplo, ahí se puede encontrar lesiones de tipo estafiloma, es decir, ausencia de retina y más bien la prolongación en la zona posterior de la esclera, ¿no? Entonces, este tipo de sondas nos ayuda a determinar y hacer también un pronóstico de cómo saldría una cirugía, por ejemplo, de catarata, ¿no? O a veces, por ejemplo, cuando se ha colocado un lente intraocular y el paciente ha sufrido un accidente, un traumatismo, el lente se luxa hacia el polo posterior, ¿no? Entonces, para poder determinar dónde está, si es que está anclado o ha generado un desprendimiento, un desgarro de retina o una hemorragia, utilizamos la sonda de exploración B en este caso, ¿no? Para identificar la forma, la ubicación, la extensión. Continúa, por favor, Benjamín. Ya, doctora, gracias. Bueno, este que ya los vamos a tener en la ultrasonografía de acuerdo a la patología que estemos evaluando. Acá tenemos varios ejemplos, ¿no? Desde miocitis, las miocitis graves, por ejemplo, donde vamos a tener los músculos extraoculares que van a estar engrosados, ¿no? Por ejemplo, una escleritis, vamos a tener que los muros oculares van a estar ensanchados también con respecto, por ejemplo, al retinoblastoma, donde vamos a tener un ensanchamiento también de las paredes oculares con una reflectividad acústica alta con un efecto de sombra y donde podríamos hallar este... donde podríamos tener hallazgos atípicos, ¿no? Bueno, cada una de estas patologías va a tener un hallazgo particular en la ultrasonografía que podríamos estudiarlo, ¿no? Bueno, acá vamos a pasar a lo que serían los campos visuales y a la evaluación, ¿no?, de la campimetría. Con respecto a los campos visuales, tenemos que decir que esto... el campo visual lo compone todos los detalles que nosotros podemos captar simultáneamente manteniendo la mirada en un punto fijo. Entonces, este... prácticamente estos los vamos a poder medir tanto la amplitud en grados a partir de un punto de fijación. Entonces, hacia... como quien dice, hacia medial, es decir, hacia el lado nasal de cada uno de los globos oculares o del punto de la visión, vamos a tener 60 grados de visión hacia el lado temporal, 90 grados, hacia superior, es decir, hacia arriba, 60 grados y hacia abajo, 70 grados. Ahora, la sensibilidad visual en la porción central va a ser mayor. Esto debido a que la fobia está ubicada centralmente justamente en la parte posterior de la retina. Ahora, acerca de la binocularidad y la estereopsis, esta vamos a ver que a pesar de producirse una percepción simultánea de los objetos en ambos casos, en ambos campos audiovisuales, estos se van a ver como únicos, ¿no? Y cuando nosotros vemos un objeto, a pesar de que lo estamos viendo desde ambos ojos y vemos, percibimos dos imágenes distintas, nuestro sistema nervioso, nuestra corteza visual se encarga de que nosotros veamos una sola imagen. Ahora vamos a hablar acerca de la campimetría, la cual va a ser justamente la evaluación de todo el campo visual. Acá vamos a tener distintas técnicas, las cuales incluyen lo que sería la prueba de confrontación, donde esta va a ser más adecuada para detectar más que todo los defectos periféricos, ¿no? Ya que en la visión central, aquí esta no va a tener una sensibilidad para nada alta, ¿no? Luego vamos a tener la pantalla tangente, donde vamos a poder evaluar los 30 grados centrales y justamente aquí se podrían detectar escotomas. Otra técnica sería la campimetría manual, cinética y estática. La cinética, donde tenemos un estímulo que se va a mover por el campo visual y acá vamos a detectar y emplear lo que serían las isópteras, que son estímulos de distinto tamaño y brillantes. Esta campimetría cinética nos va a permitir en pocos minutos explorar amplias zonas o zonas más alteradas del campo visual. Otra va a ser la estática, donde vamos a tener un estímulo inmóvil, ¿no? Donde se va a aumentar el tamaño e intensidad del estímulo, ¿no? hasta que el paciente lo pueda percibir. Y la ventaja de este es que va a tener una mayor reproductibilidad. Sin embargo, la evaluación va a ser un poco tediosa por el tiempo que toma, ¿no? La manual o de Goldman es donde vamos a tener una... Esta se va a hacer con el artefacto que vemos aquí, donde es una cúpula, ¿no? Y mediante controles se va a modificar el tamaño e intensidad del estímulo, ¿no? Con un dispositivo... Este dispositivo se llama campímetro. Sí. Campímetro de Goldman. Ajá. Entonces aquí vamos a poder este... Este dispositivo va a mantener constante... Un constante cociente entre la intensidad del estímulo y la iluminación del fondo de la cúpula. Es importante los términos de la intensidad del estímulo, el tamaño del estímulo, el... La luz de fondo que también lo vamos a ver más adelante en la campimetría computarizada. Justamente aquí. Entonces para la... Disculpa un ratito. Este... En esta campimetría si digamos el paciente tiene miopía, astigmatismo, hipermetropía, cualquier defecto visual, se corrige primero usando lentes, ¿no? O sea, el paciente tiene que asistir usando lentes. El paciente no debe estar dilatado, no debe estar con dilatación de pupilas, debe estar con sus lentes y debe estar solamente en plena atención a los que los estímulos luminosos que se presentan en este equipo. ¿Ya? Solamente eso. Continúa, por favor. Ya. Hablemos entonces de la campimetría computarizada. Para poder evaluar al paciente mediante estos instrumentos de campimetría computarizada, vamos a necesitar de algunas condiciones, ¿verdad? primero que el ambiente tenga la luz apagada, muy tenue. Esta prueba se va a realizar en forma monocular, es decir, vamos a evaluar un ojo a la vez y un campo visual a la vez. Entonces, y sin gafas, también tenemos que escoger una estrategia de la prueba a realizar. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente es como que vamos a elegir un programa específico para poder evaluar al paciente, dependiendo del depende mucho del instrumento de la marca. Luego el paciente va a mantener la vista fija en un punto central, como vemos en esta imagen. Acá prácticamente el paciente apoyaría el rostro con uno de los ojos a la altura de este visor, teniendo la vista fija en el punto central. Entonces, mientras el paciente tiene la vista fija en este punto central, se van a ir disparando estímulos luminosos en distintas localizaciones del campo visual. Y lo que tiene que hacer el paciente simplemente es apretar el pulsador cada vez que percibe uno de estos estímulos. Entonces, acá tenemos dos de los campímetros más utilizados, que serían Octopus y Humphrey. Con respecto a la iluminación, vamos a ver que Humphrey utiliza este 31.5 a posivoltios, mientras que Octopus utiliza 4 posivoltios. La iluminación de fondo más intensa justamente va a permitir que el paciente pueda tener un periodo de adaptación a la oscuridad más corto. Entonces, en este caso, el periodo de adaptación cuando se emplee Humphrey va a ser más corto. Y también va a permitir que el uso de la luz ambiental sea más terno. Con respecto al tamaño del estímulo, aquí se va a utilizar un estímulo de tamaño de 4 milímetros cuadrados. Esto es algo estandarizado, lo más empleado, sin embargo, se puede modificar. Y este va a equivaler al perímetro 3 de lo que es el campímetro de Goldman que habíamos visto antes. Entonces, este tamaño de estímulo de 4 milímetros cuadrados nos va a permitir realizar la mayor parte de exámenes del campo visual. Con respecto a la intensidad del estímulo, bueno, la intensidad vamos a definirla como la cantidad de luz proyectada hacia el fondo existente. Y finalmente lo que llegue a la retina del paciente va a ser la luz proyectada sumada a la luz de fondo. Entonces, esta luz proyectada se puede atenuar mediante filtros de luz. Y esta atenuación se va a poder medir en unidades logarítmicas o decibelios. Entonces, una unidad logarítmica va a provocar una atenuación de hasta 1 en 10 de la intensidad original final de la luz. Ahora, cuando existe una menor iluminación de fondo, los estímulos obviamente se van a sentir más intensos. Acá tenemos una escala comparando la intensidad de los estímulos tanto en el campímetro computarizado Octopus y en el Humphrey. Otro parámetro que debemos tener en cuenta sería la duración del estímulo. Ahora, la duración debe ser lo suficiente para poder minimizar las variaciones en las respuestas del paciente, pero tiene que ser más corta que la latencia de los movimientos oculares. Es decir, tiene que ser una duración que sea suficiente para que el paciente pueda detectar que hay un estímulo, pero menor para no darle tiempo a poder cambiar lo que sería la fijación. Entonces, en el campímetro de Humphrey esta duración del estímulo es normalmente de 0.2 segundos y en el Octopus es de 0.1 segundos. Ahora, el control de la fijación. Justamente para monitorear la fijación se van a utilizar distintas técnicas dependiendo del campímetro que estemos utilizando. Puede ser por cámaras incorporadas en el aparato que van a justamente detectar cualquier cambio en la fijación. También, otra que se utiliza es una proyección de un estímulo sobre la mancha ciega en forma periódica y eso detecta hacia donde está orientada la fijación. Otros serían sistemas automáticos que van a interrumpir el examen cuando se detecte una anomalía en la fijación. Ahí acá podemos ver en más detalle. Entonces, el paciente estaría acá visualizando. Este es el punto central y lo que se le da es estos estímulos luminosos en distintas zonas del campo visual. Y se cambia lo que sería la intensidad del estímulo hasta que el paciente lo pueda detectar y de esa manera se realiza el examen. Ahora, justamente la intensidad del estímulo está relacionada con el umbral visual. Entonces, el umbral visual va a ser un mínimo de brillantes que el paciente pueda percibir en una localización determinada del campo visual. Y vamos a tener un umbral luminoso absoluto que este va a ser de seis cuantos de luz. Ahora, esto es más que todo teórico ya que en realidad nunca estamos expuestos a una oscuridad absoluta. Esto debido a que justamente nuestro propio sistema nervioso, nuestra propia corteza visual va a generar un ruido. Si nosotros estamos en una limitación completamente oscura y cerramos y cerramos los ojos algunas manchas como si estuviéramos recibiendo algún estímulo visual pero muy tenuemente. Entonces, a estos estímulos se les denomina ruido retiniano y ruido cerebral. Entonces, el umbral luminoso absoluto sería de seis cuantos y es decir, cuando nosotros sobrepasamos este umbral vamos a poder distinguir entre el estímulo verdadero de luz externo y el del estímulo del ruido retiniano y cerebral. Ahora bien, la cantidad de luz necesaria para producir una actividad retiniana diferenciada va a depender también de la iluminación ambiental y esto se le va a denominar umbral de contraste. Entonces, justamente por eso también la luz, la iluminación de la habitación donde se realiza este examen tiene que ser tenue. Ahora, la estrategia de los umbrales. Al comienzo habíamos dicho que se tiene que determinar la estrategia de umbrales o el programa en el cual se le va a evaluar al paciente y esto se determina siguiendo un proceso escalonado. Entonces, aquí vamos a empezar con una intensidad ligeramente superior al umbral esperado, en este caso en el Humphrey y si el paciente detecta ese estímulo se va a ir disminuyendo la intensidad escalonadamente como dijimos en cuatro decibelios hasta que finalmente el paciente no lo perciba y luego se va a ir incrementando de dos en dos decibel hasta que el paciente pueda percibirlo y de esa forma se va a detectar el umbral. Mientras que en el campímetro Octopus se va a tomar como umbral un promedio entre el estímulo más tenue y el más brillante que el paciente puede ver que se denomina mínimo supraumbral y máximo infraumbral. Ahora vamos a tener también otras estrategias que van a permitir reducir los tiempos de la prueba que hay distintos tipos como el Fast Pack el SITA y el SITA Fast. Con respecto a la interpretación de los resultados de la campimetría vamos a tener un formato tres en uno. Acá vamos a tener una escala o tono de grises en la cual vamos a ver el campo visual acá donde se denomina tono de grises de umbral y esto nos va a permitir ver el tamaño y la magnitud de los estímulos detectados por el paciente y de los defectos en el campo visual. Ahora hablando de la profundidad de los defectos los puntos normales se van a marcar con una O y los puntos anormales vamos a tener un valor numérico positivo mayor a 4 decibelios y hablando del valor numérico de los umbrales o valor del umbral este va a ser un valor de 5 decibelios o menos de lo esperado cuando es de 5 decibelios o menos de lo esperado es decir cuando el umbral es muy alto lo que querría decir que el paciente tiene una sensibilidad baja en algún punto del campo visual entonces se repite este 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 resultado para tener un segundo que sea más confiable ahora con respecto a las este a los índices de fiabilidad vamos a ver acá este que puede haber unas pérdidas de fijación en la cual este va a ser la dificultad de mantener la mirada en el punto ¿no? como habíamos visto este justamente estos campímetros tienen están programados para que los estímulos tengan una corta duración para que no sea posible justamente que el paciente cambie de fijación sin embargo esto se puede dar ¿no? entonces este esto también se va a poder ver en lo que serían los índices de fiabilidad básicamente ahora con respecto a los falsos positivos estos se pueden dar si el paciente responde al zumbido del instrumento sin que se haya presentado el estímulo ¿no? esto está relacionado más que todo con tenemos un paciente ansioso o un paciente que presenta fatiga o cansancio ¿no? entonces el paciente a pesar de no percibir el estímulo podría este podría reportar como que si lo está percibiendo y eso sería un falso positivo mientras que un falso negativo sería un paciente que no va a responder a los estímulos supraumbrales ¿no? y lo mismo podría suceder por fatiga o falta de atención ¿no? entonces en nuestro reporte de la este de la campimetría estos se van a reportar ¿no? cuando tengamos un falso positivo o negativo mayor a 33% se va a presentar en este en este gráfico como un XX y esto se considera un resultado de baja fiabilidad ¿no? entonces el equipo mismo nos alerta de que esto resulta de baja fiabilidad con respecto a la fluctuación vamos a ver que esta es una variabilidad del umbral en un punto durante la prueba y acá vamos a tener una variación esta va a representar una variación normal de la sensibilidad la fluctuación a corto plazo nos va a diferenciar entre la primera y segunda medida de un mismo punto entonces vamos a tener si es una fluctuación baja eso nos quiere decir que el paciente es consistente y la prueba es fiable mientras que si la fluctuación es alta esto nos podría estar indicando que hay patología ocular o falta de atención o fatiga en el paciente y por lo tanto nuestro examen de campimetría no sería fiable las fluctuaciones a corto plazo van a ser variabilidades entre dos pruebas intertest y esto nos va a mostrar el progreso de la enfermedad si tenemos una fluctuación baja este esto estaría indicándonos que hay una mejoría o una mayor habilidad del paciente para la prueba y si hay una fluctuación alta esto nos indicaría que hay un empeoramiento de la enfermedad ahora la fluctuación en la periferia siempre va a ser mayor que en el campo central esto relacionado con que en el campo central justamente vamos a tener una mayor sensibilidad a los estímulos acá tenemos ejemplos de fluctuaciones a corto plazo que están dentro de los valores normales lo que nos indica que esta prueba de campimetría sería confiable ahora bien también tenemos que ver que los resultados de estas campimetrías al ser numéricos se tienen que analizar estadísticamente entonces acá se van a comparar punto por punto el resultado de un campo visual de un paciente con otros campos de una población normal de la misma edad entonces ese va a ser como que la referencia para comparar los resultados de nuestro paciente entonces los resultados se van a imprimir en un formato estándar en un mapa con el valor numérico de los umbrales en cada punto explorado y en nuestro mapa de grises que habíamos visto que es donde tenemos el campo visual y donde los defectos se señalan con colores más oscuros esto nos va a dar una idea inmediata del estado del campo visual como vemos aquí también la prueba del hemicampo para el glaucoma con información adicional de los resultados de la prueba y la desviación total y la desviación del modelo nos van a guiar igualmente muy bien acá vemos la desviación global la cual representa la diferencia entre los valores encontrados y los valores normales esperados corregidos según la edad del paciente en cada punto del campo visual un ratito por acá se ha desconfigurado un poco la diapositiva lo voy a arreglar ya no hay problema entonces cuando hablamos de desviación total sí se ve ¿no doctora? ¿se otra? sí un ratito sigue sigue entonces cuando hablamos de desviación total vamos a ver que va a haber una diferencia entre los valores encontrados y normales esperados corregidos según la edad del paciente en cada punto del campo visual si este número es mayor que cero entonces su interpretación va a ser que el umbral es superior a lo esperado en ese punto lo cual sería algo anómal y cuando esto aparece indica que la disuasión en relación a lo normal en ese punto ocurre en menos de un 0.5% de las personas normales un punto deprimido en los 10 grados centrales va a tener más relevancia ya que justamente va a ser un defecto en la visión central lo cual sería un poco más grave si fuera un defecto en la visión periférica entonces el programa también va a corregir las respuestas supranormales y las va a ajustar a la altura esperada de la isla de la visión haciendo que el análisis sea más sensible a la localización de posibles escotomas entonces cuando la desviación total que es una función del programa del campímetro nos va a informar hasta qué punto el campo visual se desvía de los valores normales que se han determinado para la edad mientras que la desviación del modelo va a corregir cualquier depresión generalizada haciendo posible que se detecten los escotomas en presencia de una opacidad en medio otra función sería la prueba del hemicampo para el glaucoma que esta nos va a servir para determinar la presencia de un daño glaucoma a todos y esta prueba va a comparar cinco zonas de la mitad superior del campo visual con las correspondientes imagen de espejo en la mitad inferior ahora podemos tener distintos resultados en esta prueba de hemicampo para el glaucoma una que sería fuera de los límites normales donde podemos concluir que cualquiera de las zonas analizadas ya sea inferior o superior va a diferir en menos de un 1% o dos de las cinco zonas correspondientes que estén deprimidas con respecto a lo normal en un nivel menor a 0.5% un caso dudoso sería si encontramos cualquier zona superior que difiera de su correspondiente inferior en un nivel menor a 3% pero por encima del nivel menor a 1% mientras que si hablamos de una reducción generalizada de la sensibilidad ahí tendríamos que la altura de la isla de la visión esté reducida a su totalidad en un nivel menor a 0.5% pero que los campos no satisfagan el criterio de que sea fuera de lo normal es decir este es un caso dudoso mientras que si tenemos una sensibilidad anormalmente elevada acá lo que vamos a encontrar es que la totalidad de la altura de la isla de la visión estaría inusualmente elevada y cuando se presenta esta situación la zona superior o inferior no van a ser comparadas y mientras que el resultado de la prueba de la hemicampo por el glócoma sea dentro de los límites normales significa que ninguno de los criterios que hemos mencionado anteriormente va a estar presente bueno acá tenemos más ejemplos de las campimetrías en este caso una prueba del hemicampo del glaucoma que está fuera de los límites normales donde casi todos los puntos de las 5 zonas analizadas en el hemicampo inferior como vemos aquí están difiriendo en un nivel de menos de 0.5% respecto a las zonas correspondientes en el hemicampo superior y acá tenemos un formato de emisión de campos de la prueba del hemicampo por el glócoma esta la derecha estaría dentro de los límites normales por lo cual no detectamos anomalía ahora hablaremos de los índices globales que estos van a medir por separado las pérdidas difusas y la localización del campo visual y nos van a facilitar una información numérica rápidamente valorable entonces dentro de los índices globales vamos a tener el DM que significa una desviación media en el Humphrey o defecto medio en el caso de octopos la desviación media o defecto medio va a ser la medida y la valoración más sólida para interpretar la situación en que encontramos un determinado campo visual y como su nombre lo dice es un valor promedio entonces va a ser poco influenciable si es que vamos a tener cambios o fluctuaciones en determinados puntos entonces esta desviación media va a vendir el componente uniforme o difuso de la pérdida del campo visual ahora vamos a tener desviación estándar del modelo del patrón que va a ser otro parámetro que va a medir el componente local o no uniforme del campo visual esto con respecto al campímetro Humphrey y acá esta va a cuantificar la diferencia entre un punto determinado y los puntos adyacentes ahora el valor de la desviación estándar del modelo va a ser pequeño si es que el daño es regular y va a aumentar ante la presencia de escotomas donde tendríamos un daño un poco más grande o irregularidades pronunciadas en la isla de la visión y también va a aumentar cuando existe una cierta variabilidad en las respuestas del paciente es decir vamos a tener mayor desviación si hay mayor variabilidad ahora la fluctuación a corto plazo este va a ser otro índice que va a medir la consistencia de las respuestas del paciente durante la prueba este índice se obtiene midiendo dos veces 10 puntos preseleccionados del campo visual ahora una fluctuación a corto plazo elevada va a constituir puede constituir la única alteración perimétrica detectable en determinadas patologías entonces de insuportancia por ejemplo en el glaucoma además la fluctuación a corto plazo puede ser elevada alrededor de los escotomas y dando como resultado una aparente mayor extensión del defecto y puede aumentar en el borde de los escotomas fisiológicos como por ejemplo con la mancha ciega vamos a tener otro parámetro que sería la desviación estándar del modelo corregida esto en el caso del campimetro Humphrey este parámetro va a ser calculado después de que son de que todas las localizaciones son medidas una segunda vez por corrección de la desviación estándar media con la fluctuación a corto plazo y este nos va a indicar cuánto puede desviarse la forma de la isla de la visión con respecto a la isla de la visión normal muy bien acá tenemos por ejemplo un análisis estadístico de campo visual donde podemos ver que acá está elevado vamos a tener este varios puntos en nuestra campimetría en la cual este vemos estas este este es nuestro gráfico de grises y acá vendríamos a ver los escotomas que están representados en estos cuadrantes superiores y eso sería todo doctor bien la segunda parte tú escoge un número a ver cuál de tus compañeros lo va a ser un número 44 44 el 44 es Daniela Sánchez hola Daniela ¿estás? sí doctora presente ya listo continúa por favor doctora disculpe la segunda parte que nos dijeron para hacer era sobre la campimetría no no hice otro otra más doctora disculpe ya bueno este a ver dime un número del 1 al 10 4 entonces Sánchez 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 menos 4 sería 40 Pueyes ya Pueyes Pueyes Flores Liz hola Liz está Liz en la lista parece que sí está el número Carlos Daniel Arenas dice que su micro no prende adelante Carlos este y la parte de OCT yo estaba esperando que hagan lo de OCT lo de tomografía de coherencia óptica sí doctora me mandó un libro y lo que mencionaba Carlos ahora solo 4 pdf ah mira yo pensé que estaba lo de lo de OCT bueno en todo caso este ya a ver por favor yo Gracias. Ok, doctora, doctora, si se me corta la voz en un momento, voy a disculpar, voy a tomar un poco de agua porque estoy un poco mal con mi garganta, por favor, doctora. ¿Se me escucha? Sí se escucha, Carlos. Se escucha. Ok. Bueno, en cuanto a principios básicos de lo que es imágenes en oftalmología, retomando, vamos a hablar en primera parte de lo que es la tomografía computarizada. Como ya mencionó mi compañero Benjamín, vamos a reposar estos aspectos, que es un estudio de imágenes. La parte, disculpa, la parte de cómo funciona no es tan importante, sino para qué les va a servir a ustedes, esa parte, vamos a pasar. Ok, doctora, hay una parte, doctora, al final de la parte de imágenes, por ejemplo, esta, las recomendaciones de estudio de imágenes, que creo que mi compañero no lo explico profundamente, si quiere la puedo desarrollar yo, doctora. Sí, está bien, por favor, Carlos. Está bien, doctora. ¿Le parece, doctora, si empiezo desde la parte de ultrasonografía o de aquí, de las recomendaciones, nada más? Está bien desde recomendaciones. Ok, doctora. En cuanto a las recomendaciones de estudios de imágenes, si bien es cierto, se ha hablado de la tomografía, la resonancia y la ultrasonografía o ecografía, pues hay que tener en cuenta de que la indicación para una tomografía computarizada o una resonancia magnética, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, pues, la resonancia magnética es superior a la tomografía computarizada en las indicaciones oftalmológicas, pero hay ciertas situaciones en el caso, por ejemplo, de calcificaciones o en la parte de observación ósea o hemorragias agudas, en la que la tomografía es ligeramente superior a la resonancia magnética, como se puede ver en esta descripción. Además, también la tomografía se puede utilizar cuando el paciente no puede someterse a una resonancia magnética, como ya mencionó mi compañero, en ciertos tipos de indicaciones especiales, en el caso, por ejemplo, de que el paciente tenga marcapasos, el caso de ejemplo, o algún tipo de un peso en oro, una malla de... Bueno, el peso en oro no es la comunicación, pero, por ejemplo, en el caso de, como lo mencioné, un marcapasos, que es una comunicación para el desarrollo de una resonancia, se puede optar para lo que es una tomografía. Por otra parte, también, respecto al material de contraste, es importante saber si el paciente, pues, es candidato a poder recibirlo, ¿no? También hay que considerar que hay pacientes que no pueden recibirlo, en el caso de la tomografía de los contrastes yodados, ¿no? Es bueno saber que hay pacientes que pueden tener cierto tipo de reacción alérgica o algún tipo de, este, de afección renal que pueda provocar una nefotoxicidad y afectar al paciente. Entonces, este, es importante considerar qué tan necesario puede ser el contraste para los estudios oftalmológicos, en el caso de tomografía o también en el caso de resonancia, ¿no? Aunque muchas veces la necesidad de encontrar este estudio de imágenes o de optar por este estudio de imágenes es de valorar riesgo-beneficio, ¿no? Pero en este caso es importante conocer si el paciente necesita o no. Por otra parte, la localización clínica de la lesión, ¿no? Este, hacernos la pregunta de dónde está la lesión y a partir de ello solicitar un estudio en base a la ubicación, ¿no? Ya sea en la cabeza, en la órbita, en el cuello. Entonces, es importante tratar ya de, de, pasemos la pregunta de dónde está la lesión y en base a esto, pues, pedir un estudio correcto de imágenes y de esta manera, pues, este, tener más detalles respecto a lo que estamos buscando, ¿no? Por otra parte, dependiendo también de lo que es la, la indicación clínica, hay que considerar solicitar una secuencia de imágenes especiales, ¿no? Este, por ejemplo, en el caso de la supresión grasa, hablando de la, de la secuencia FLIR, para un estudio, eh, mucho más profundo y detallado, eh, y además también la atenación de fluidos, este, para las lesiones de sustancia blanca, además, este, de otro tipo de circunstancias como son las hemorragias. Por otra parte, eh, a qué dice, eh, llamar al radiólogo en caso no tengamos la certeza, ¿no? Este, eh, por ejemplo, de los diagnósticos diferenciales, de cuál es la lesión, la localización, o dónde está la lesión, y de esta manera, pues, con el apoyo del radiólogo, determinar, eh, o discriminar de los diferentes tipos de diagnósticos diferenciales que podamos tener. Eh, por otra parte, eh, si las imágenes no muestran anomalías, este, o no coincide con la clínica o la ubicación que se sospecha, de igual manera, eh, acudir al radiólogo para tener una mejor certeza, como lo mencioné, y, en cuanto a, si el cuadro clínico sugiere una lesión o una ubicación específica, eh, las imágenes, ah, y las imágenes iniciales son normales, pues, este, eh, eh, hay que considerar repetir el estudio, eh, con cortes más finos de una alta resolución, y un mayor aumento del área de interés para, de esta manera, eh, 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 ahiar la concordancia entre los signos y síntomas, ¿no?, que se han encontrado en la parte clínica. Y, por otra parte, reconocer, este, que la falta de anomalías, este, en la, en la imagen, eh, no excluye una patología, ¿no?, es un dato muy importante que es importante aclarar, porque en las imágenes no siempre se va a obtener esas anomalías esperadas en base a cierto tipo de signos que pueda presentar el paciente. Claro, eso, por ejemplo, eh, tendría que ver, eh, 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 que no solamente guiándonos de los, de los exámenes radiológicos, vamos a hacer, este, el diagnóstico. Se tiene que hacer unidad clínica con el antecedente, con el tipo de, de patología frente a la cual estamos, eh, la historia clínica del paciente que es tan importante, y antes de, de pedir cualquier examen, eh, primero está la parte clínica, ¿no?, la evaluación. Incluso a veces, este, muchas veces, eh, podemos obviar algunas, algunos exámenes porque el diagnóstico está frente a nosotros, ¿no? Eso, eso, eso es bastante importante, no exponer al paciente a, a, a una serie de tomografías simplemente por alguna sospecha, ¿no? Contiendo, por favor. Muy bien, doctor. Eh, por otra parte, eh, hay un cuadro en el cual, este, habla de las indicaciones neurotecnológicas y estudios de imágenes recomendados, ya por la parte específica. El cuadro mostrado previamente era de la parte general, eh, y por ejemplo, habla en primera instancia de lo que son las brusas del nervio óptico, en el cual el estudio de imágenes a recomendación es la tomografía computarizada, eh, de la órbita, en donde se puede mostrar hacer un tipo de calcificaciones. Si se requiere o no el material de contraste, indica que no es necesario, y como comentario, indica que la ecografía es menos costosa y más, este, sensible a este tipo de vegetaciones, este, ante una tomografía, ¿no? Por otra parte, el papiledema, eh, también en el cual se utiliza lo que es la resonancia magnética de cabeza, y en el cual se usa gadolinio, y es bueno considerar el contraste para excluir seno venoso, eh, o que el seno venoso tenga trombosis, eh, especialmente en pacientes atípicos, eh, con algún tipo de hipertensión endoctamiana, ¿no? Eh, por otra parte, también se habla de lo que es la pérdida transitoria de la visión, en donde se puede solicitar lo que es la resonancia, eh, del cuello, para de alguna forma también ver la, la estenosis, este, o disección de la carótida, el cual va a depender, este, si se va a pedir o no sustancia de contraste, y es, de alguna manera también es importante complementarlo con un Doppler carotidio, eh, y de esta manera, eh, también apoyarse con una angiografía que puede ser, este, de un uso apropiado para este tipo de condición. Eh, por otra parte, habla de la desminilinización óptica, eh, o neuritis, en el cual, este, se necesita una resonancia magnética de cabeza y de órbita, en la cual sí se va a necesitar de lo que es sustancia de contraste, y considerar la secuencia FLEAR, eh, sobre todo por la parte de la desminilización, recordar que la, la secuencia FLEAR, eh, o, resalta este tipo de, de, de sustancias, como es la mielina, eh, y también se usa para otro tipo de casos, ¿no? Este, como, eh, la cirrosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Este, pero en el caso de la afección de mielina, pues la secuencia FLEAR es una secuencia muy indicada en el caso de la resonancia. Eh, por otra parte, eh, en lo inflamatorio, eh, de, que comprime la, eh, el nervio óptico produciendo una neuropatía, pues también es importante la resonancia magnética con el uso de sustancia de contraste. Eh, eh, en cuanto a lo que es, este, los escotomas de unión, eh, pues, este, también se necesita lo que es la, eh, la resonancia magnética, eh, y se usa sustancia de contraste. Eh, también lo que es, este, la hemianopsia bitemporal, eh, en la cual se tiene que usar resonancia magnética de cabeza, eh, sobre todo con especial atención en lo que es el chiasma y la silla turca, eh, en la cual sí se va a usar sustancia de contraste. Eh, eh, y además es bueno considerar la tomografía, eh, para de alguna manera hacer una exploración de lo que es la, la hipófisis, eh, o si hay algún tipo de anormalidad también en el chiasma a nivel del estudio tomográfico, ¿no? Eh, también en lo que es la hemianopsia homónima, en la cual, este, se va a usar también lo que es la resonancia magnética de cabeza, eh, y también se va a usar lo que es la, lo que es el contraste. Eh, por otra parte, lo que es la pérdida de visión cortical o asociación visual, eh, en el cual, eh, pues, se va a usar lo que es la resonancia magnética de cabeza, y, este, se va a usar para este caso sustancia de contraste, eh, y en la cual, este, es importante este tipo de estudio. Por otra parte, eh, también lo que son las parálisis, este, nerviosas, del tercer, cuarto y sexto, eh, eh, par, y además también, este, el seno cavernoso, el síndrome del seno cavernoso, en el cual se va a usar lo que es la resonancia magnética, eh, de cabeza con atención en la base de cráneo, eh, y se va a usar lo que es sustancia de contraste. Eh, eh, y, por último, eh, este cuadro en el cual, este, perdón, este, se menciona lo que es la, los tumores, ¿no? Eh, los tumores orbitarios en los cuales, este, se va a obtener que usar esta sustancia de contraste en lo que es lo que es la resonancia magnética, ¿no? Eh, puede haber, este, tumores, este, orbitarios, ¿no? En, 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 en lo cual, este, es, es bueno incluir este tipo de imágenes, eh, para ver también la, eh, las extensiones de este tipo de tumores y es importante por este tipo de, y la localización también de estos, ¿no? También en el caso de lo que es lo que es un mistasmos, eh, para lo cual se va a requerir lo que es una resonancia magnética o un contraste y de esta manera de determinar la localización de mistasmos. Eh, 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 y, por otra parte, eh, pues aquí podemos, este, ver otros, ¿no? Este tipo de patologías en la cual, eh, 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 como es el sinónimo de Hordiner, en el cual también se va a requerir lo que es la sustancia de contraste, eh, y, bueno, además de analizar lo que es la resonancia magnética, especialmente en lo que es la secuencia, eh, T2, eh, en el caso de la preganglionar y en el caso de la postganglionar, pues, eh, de igual manera, eh, requiere una resonancia magnética con uso de contraste, eh, hasta el nivel de cervical superior a nivel C4, aproximadamente, en el cual, eh, se va a utilizar como lo mencioné, sustancia de contraste y de esta manera descartar algún tipo de afección vascular, como se menciona en el comentario, ¿no? Eso sería todo, doctora, respecto a las recomendaciones específicas. Ya, este, no sé si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Bien, si no hay, este, ninguna otra pregunta, eh, bueno, esto sería el tema de hoy, ¿no? Eh, lo teníamos que haber realizado la, la semana anterior, pero yo pedí, este, permiso a la, a la universidad, por una situación familiar, y esto, eh, bueno, eh, les haría llegar la, la información para la siguiente clase. Este, una cosa, chicos, eh, cuando uno, este, coordina para, para que puedan desarrollar ustedes la clase, eh, no es muy justo que, que de pronto todos tengan problemas con el internet, o problemas con sus, con sus audios, o con el micro, no, no es muy, muy correcto eso, ¿no? Eh, ustedes son, ¿no? Eh, ustedes son futuros profesionales y, y, bueno, tienen la responsabilidad de, de haber desarrollado la parte, eh, que se les proporciona, ¿no? De, de bibliografía. ¡Gracias!